A cuando... ¿Cuántas veces? Que empecé, pues, y siete. Sí, siete. ¡Cuatro, me equivocé! ¡Uy! Pero nos contó la... No, no, pero sí, yo empecé a estudiar canto lírico hace como... Ya voy a poner a estudiar a mi mano. Ocho años. Ah, no llevo... Y gradué el otro año. Ah, ok. Pero el otro año me gradué como un técnico medio apenas. ¿Apenas? Hay que seguirme ahí porque la música es todo mundo, ¿verdad? O sea, no es solo el canto, es el estudio de la música, la lectura y la aprendizaje. O sea, ¿y el inglés a los cuantos ya dijo que había aprendido en inglés? No aprendí a los veinte y uno. Vaya, es que le dije. Es que sí, de él me acuerdo. Todavía se puede decirlo. Todavía puedo, es que yo me acuerdo que con él hablé la última vez. Vaya, ella nos contó en el video de que había aprendido como a los veinte y veinti... ¿Cuánto era tu suegro? ¿Veintiuno dijo? Y ese ahí dijo eso, entonces a mí como... Y el tico se ríe, nada más. Ay, tica, tica. Ay, ya ahorita no. Ahora no, porque hoy soy una hecha. Eso no va a ir, ahorita es ella, yo soy ella también. Ahorita soy la de Guzmán, ¿ok? Ajá, ajá. Yo soy una que... De Guzmán no tiene nada. ¿Y cuál? Y de Alejandra. El lunes te llevo a clase, ¿oíste? Va a estudiar, no importa la edad que tengas. Todos los lunes, ¿oíste? Porque la mamá la pobre se haga. Bueno, este, no le habíamos dado la bienvenida a mamá tica y papá tico, Aurora y Carlos, ¿verdad? Ahora, ahora, ahora y Carlos, Carlos. Ok, bienvenido, entonces están de visita en El Salvador por una semana la mamá de tico y el papá de tico, pues... Ahorita que me acordé, tengo algo de ella. Esto, ajá. Tengo unas boladitas de pintura para la casa y ni siquiera le he pintado todavía. Es que cuando fuimos a Costa Rica, ella me dio unas cosas de la... Es cierto. Unos cuadritos para ver las clases de pintura. ¿Por qué andas llorando? Vino, vino, no he pintado todavía en mi casa y ya lo tengo que entregar. Ah, ya, los cartoncitos de colores. Las cartillas de colores. Ok, entonces, ahora y Carlos, bienvenidos. Esperamos que se la pasen bien. Este va a ser un día muy largo, por lo visto, porque es la una. Y si lo va a dejar la diosa, ¿y por qué está llorando? No me ponlo pintura. Pues que por... ¿Qué estaba tan... Me gusta el canto de la ópera. ¿Por qué está llorando? No me está bien. Es que yo siempre digo a la alozo. Es una zarzuela. ¿Zarzuela? Es una zarzuela. ¿Pueden quebrar vidrios? No puedo quebrar vidrios, porque yo no soy soprano de coloratura. Yo soy soprano de la mática. Pero si es real eso. Yo sigo a una chamaque en TikTok. Ella es soprano, como ella dice, va. La chamaque es soprano, va. Entonces ella está sacando videos ahorita así como en secuencia para desmentir ese mito. De que si se puede o no quebrar eso, va. Entonces la cuestión es que primero le eche un poquito de agua y le mete una pajía. Y hace uno no sé qué con la boca. Y entonces si la pajía en algún momento como que se mueve, ella dice que el vidrio como que lo logró templar, va. Y si la pajía no se mueve, es que no va. Cosa de canto. Yo no entendí la verdad. Yo lo que le quería preguntar a ella era qué tanta verdad hay en eso. No, es que eso depende mucho. O sea, por ejemplo, las sopranos de coloratura son sopranos que pueden llegar a un paso abriagudo. Que eso es una nota súper, súper, súper aguda. Pero no molesta a los tímpanos de los humanos. No. Al contrario, se escucha agradable. Usted puede sentir la vibración. Bueno, los que cantan bien, es más, si alguna vez quieren ver algo que vale la pena, digamos, pueden ver la ópera de la Reina de la Noche de Mozart. Y está ahí en YouTube. Ah, pues sí. Y este, ¿cómo se llama? Y la que canta precisamente el área de la Reina de la Noche. Es una soprano de coloratura y hace unas, es muy conocida, es una que hace. Ah, yo no lo amo porque mi vecina le es así. Ya, yo no lo amo. A veces en TikTok sale un... Ya veo a la mamá, el diablo, la mamá de Chistín. Ya veo que está hablando de la escuela de canto. A la Jenny también. A la Jenny también. Bueno, bienvenido entonces y esperamos que se la pase bien. Gracias por esa clase. Ok, bye. Entonces... Como va a salir a trabajar más noches, así un solo. En la noche vos estás haciendo así, canto. ¡Oh, oh, oh! Y atrapa. Vale. La vio la perra que va adentro. ¿Qué es lo que es el día? La loco, la loco. Vaya, entonces déjenme les explico. Ok. Esta va a ser, como dije, una tarde noche muy divertida. Muy buena y muy amena. Ok, tenemos aquí invitados a muchos personajes famosos. Vamos a empezar a presentarles a cada uno de ellos. Vamos a ver. Ey. Ok. Yo iba primero. Preséntese. Qué barbaridad, espérame que me desrabotaba. ¿Quién es usted? Háblele de la máscara. La máscara. No me ganaste. A ver. Bueno, buenas tardes, señor presentador. Yo soy Elena Quintanilla, hermana... ¡Ey! ¡Cállese, cállese! Elena Quintanilla, hermana de la difunta Selena Quintanilla. Ah, Elena Quintanilla. Elena Quintanilla. Soy su hermanastra. Ok, gemela, gemela. Gemela, hermanastra gemela. Así que, pues yo hoy vengo a interpretarla y, pues, yo sé que es su mismo talento. Ok. ¿A quién tenemos por acá? Yo soy Vicente Fernández, sí, señor. Oh, Vicente Fernández. Qué buena, por aquí. ¿Y usted? Yo soy nada más y nada menos que la tía Lidia. Ah, no, me vengan. Mentira, mentira. Rocío Turcal. Rocío Turcal. Ok. ¿A quién tenemos por acá? Alejandra Guzmá. Ok. Aquí tienen a una de las voces más divas de México. Juan Gabriel. ¡Juanga! ¡Juanga la tanga! Yo soy Paquita del Parque. ¿Va, mientras me... Sí, se parece muy... ¡Ya ganó! ¡Qué chiste! Yo soy... Gloria a Trevi. Gloria a Trevi. Y yo me atrevo a lo de... Yo soy Vicente Fernández. Vicente... ¿Chente? El hermano de Vicente Fernández. ¿Vicente Fernández? Vicente Fernández. ¿O Chente? Chente. No, que él es Chente. Ah, ok. Chente y Vicente, ok. ¿Y usted? De metido andaba aquí. Vamos a ver. Artista, ¿no? Artista, bueno, ya vimos que sí, artista, pero... Pero, mire, dígale algo que no estoy usando las pelucas porque las va a arruinar. ¡Vaya! Ajá, ¿usted ha visto? Marta Sánchez. Marta Sánchez. ¿Este? Yo soy el marido de esta. El marido de esta. ¿Y esta es? Esta es la esta. Somos la pimienta, dijo la... La mujer de esta. La mujer... La mujer... ¿Este artista de limón? Y fue un maldito también. Nosotros somos los barros. Los barros. Vamos a ver otro artista. ¿La ven? Carlos Bauti. ¿Cómo? Carlos Bauti. No. Yo soy admiradora. ¿Admiradora? Yo soy aquí del público a apoyar. Vos, mentida también. Vaya, vamos a ver. ¿Usted artista? Ah, yo soy la amante. La amante. Laura León. Laura León. Yo soy la metida de aquí. La metida de aquí. Vaya, entonces tenemos... Ah, falta esta. Artista. ¡Qué vos, parce! Yo soy chacera. Yo soy un ser de otro planeta. ¿Y cómo dice él? El extraterrestre. Vale, entonces aquí tenemos... Ah, falta aquí, aquí tenemos una artista. ¿Quién es tú? Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Usted artista? No. No. Vale. Oye, lo que dices. Yo no soy artista, soy artista. Espérese, espérese. Peso pluma, ¿eres tú? Ah, es cierto. ¡Ah, peso pluma! ¿Usted es artista? De eso no tengo nada. Con H. Con H. Vaya, artonista es. Vale, entonces... Ni un cierre... Está enseñando el calzón. ¿Usted es artista? Sí, claro. Soy José Feliciano. José Feliciano. Vaya, entonces vamos a comenzar esta tarde noche. Déjenme decirles a todos ustedes artistas que están participando que en esta ocasión vamos a él. No, es que Rocío Duca es interesada. Es interesada. O sea, usted quiere... Yo he venido hasta aquí a concursar, ok. Si no hay ningún premio yo me largo. ¿Ok? ¿Va a ver o no va a ver? Ay, no, así es la Lidia. No sé si tengo a la Lidia o la Saca, ¿qué? Las dos. Mezcladas. Sí, mezcladas. 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 Chely. Vaya, déjenme decirles que si ustedes les quieren un premio, ser... Selena. Elena, ¿qué es esto? Selena, vete, dale vos. Ok, pongan atención, por favor. ¿Usted está en el drama? Déjenme decirles que si ustedes quieren un premio... ¿Quieren un premio, artista? ¡Sí! Sí. Vale. Ok. Miren que viene, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, si ustedes quieren un premio, se tienen que esforzar. ¿Por qué? Porque tenemos allá a cuatro duros jueces. Cuatro jueces durísimos. Pero duros. Que van a estar calificando cada uno, cada uno de ustedes y cada una de sus actitudes, desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Esta tarde se llama la tarde-noche de parodias. Ok. Ok. Lo que los jueces van a estar calificando son los puntos siguientes. Primero, el vestuario. Escuchen bien, porque esto les va a servir. Primero, el vestuario. Segundo, la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque no solo van a ver vestuario, sino qué más van a tener para presentarse y en lo que vayan a hacer. Si vienen con algún instrumento, si van a meter alguna escenografía por acá, algo que les dé un plus para su presentación. Tercero, desempeño. ¿Cómo ustedes van a desempeñar lo que les toca esta noche o tarde? Y el siguiente punto a calificar por los jueces es la interacción con el público. O sea que no van a venir aquí solo a hablar de algún bubu, sino que tienen que también... Ópera. ¿Ah? Ópera fue eso. No solo presentarse fue lo que quiero decir. ¿Opera fue eso lo que dice usted? Sí, pero no solo a presentarse y ya me voy, sino que tienen que interactuar con el público. Tienen que hacerlo reír, tienen que animarlo, tienen que sacarle sus aplausos, sus gritos. Si es posible, hasta cacerulazo, lo que sea. O sea, pero eso depende de cada uno de ustedes. Ok. Entonces. Me está riendo, mire. Oye, pero a este chicharito no lo presentó. Ah, cierto, faltaba. Chicharito. Faltaba chicharito. Vaya. Entonces. Entonces. Si ustedes hacen un buen papel, vamos a evaluar cada uno de ustedes individual o en pareja. O en grupo. Miren, por ejemplo, Chente ya está durmiendo. Cuenta de goma. Ah. Cuenta de goma. Cuenta de goma.